Ah, ok, hay un colorcito. Traje la bolsa donde puedo hacer que cualquier objeto viaje acá. Ok. ¿Crees que es posible? Sí. Ten esta baraja aquí primero que todo. Listo, mira, yo por acá justamente traigo una bolsa. Es más, esta bolsa trae justamente por acá un cierre. Mira que se vea claramente. Aquí está, mete la mano, por favor. Te la salvo de una idea absolutamente nada, ¿cierto? ¿Por favor? Ajá, ahí está. Mira que se vea claramente. Vamos a cerrarla por acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Ten esta bolsa así y no la vayas a mover por nada del mundo, ¿listo? Así, ten ahí fuerte. Ajá. Listo, mira. Y yo por acá justamente traje una serie de cartas para demostrarte que puede viajar cualquier cosa. Carta roja, negra, estrellas, con unas picas y diamantes, ¿listo? Ahí está. Voy a mezclar un poco esta baraja de esta forma aquí así, que se vea todo el tiempo. Ahí está, ¿listo? Baraja totalmente mezclada, ¿correcto? Ahora, yo voy a pasar cartas de esta manera así. Tú me vas a decir, alto, yo me detengo, ¿listo? Cuando quieras. Alto. ¿Ahí? Sí. Mira, en esta carta. Ajá. No hay problema si yo la veo. Va a ser esta, ¿cierto? Esta que está aquí. Pues mira, efectivamente esta carta es un 6 de corazones, ¿listo? Se ve ahí, 6 de corazones, mira. Lo voy a hacer muy lento. Yo podría tomar este 6 de corazones, que se ve ahí. Mira, coger este 6 de corazones, solo soplarlo. Mira. ¿Qué? Espera, parece que se hubiera transformado, pero no fue así. ¿No? Simplemente la carta viajó. Ah, no. Recuerda que tenía la bolsa que podía viajar con el corazón. Mira, nada en mi mano. Y efectivamente viene algo. ¿Qué es? Ay, no. El 6 de corazones. Ay, no. Revísala, por favor. Revísala, que no tenga nada. Bajá, estoy barajada por acá. No tiene nada. Nada raro, ¿cierto? Sí. Bueno, o sea, no la vamos a usar más. Mucho ojo a esto. Mira, ahí va. Que se va claramente bolsa, totalmente vacía. Mete la mano. Ahí algo raro, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Pendiente a esto. ¿Listo? Mira, cerramos acá. Tenla nuevamente ahí así. ¿Listo? Y mira, yo por acá traje algo más. ¡Chan! Una esponjita. Una esponjita interesante, ¿cierto? Mira. Mucho ojo a esto. Yo la puedo pasar acá. Lo voy a hacer muy lento. ¿Listo? Mira, que se ve aquí, ¿cierto? Lo voy a hacer muy lento. Ahí se ve, ¿cierto? Quiero que soples aquí. Mira, ahí va. Si yo hago así, mira. La paso acá. Sopla. Mira. ¿Recuerda que tenías una bolsa? Sí. Mira, nada en mi mano. Nada. Ajá. Y automáticamente viene algo a esta bolsa y es... La esponja. Revísala. No, mira, recuerda. Una bolsa totalmente vacía. Vamos a hacerlo así, última vez. Mira, que se vea claramente. Vamos a abrir aquí. Y, bueno, esta no la vamos a usar más. Esto, mira, ahí va. Sean, último efecto. Te voy a hacer una pregunta. La ropa que tienes puesta, ¿de qué color es el día de hoy? ¿La ropa que tengo que usar? Sí, sí, la que está adentro de ese cosito rosado. Ah. ¿Qué color es? ¿Le muestro? ¿Puedes mostrar un pedito pequeñito de la cámara pequeñito ahí? Ok, hay un colorcito interesante. ¿Por qué? Un rojo, rojo pastillo. Mira, ahí va. Nada en mi mano, ¿cierto? Mira, mucho ojo a esto. Mira, yo hago así. Mira, tres, dos. ¡Ay, no! Ok. ¡No! Uy, pero ese rojito está muy lindo. Tiene ese queda para ti. Esto está igual que... Uy, pero ese rojo está muy lindo. Gracias.